El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos, nosotros vamos a ti. No vacunas, no primer día de clases. Los padres en el suroeste de la Florida acuden a los centros de vacunación para poner al día las inmunizaciones de sus hijos antes del inicio de las clases. Los departamentos de salud del condado Collier y Lynn están llenos de residentes ante la oferta de vacunas gratis para los menores de 18 años. Los requisitos de la vacunación son diferentes, así que los padres deben recordar que los niños que vayan al kinder o al séptimo grado deben cumplir con una actualización de las vacunas. El departamento de salud de Collier en esta semana en promedio ha atendido entre 75 a 125 niños por día, pero el lunes, el primer día de clases, el número de personas atendidas puede alcanzar hasta los 200. La nueva disposición en materia de uso de redes sociales entre profesores y alumnos ha despertado mucha atención en la zona, en el condado Lee. El distrito escolar implementó una nueva política en referencia a las redes sociales. La recomendación del distrito es que los estudiantes y los profesores no deben ser amigos en Facebook. Además, se le solicitó a los maestros no colocar fotos e información comprometedora en la red. Los educadores están de acuerdo con la medida, pero algunos estudiantes mencionan que las redes sociales les permiten comunicarse de forma más efectiva con los maestros. Las nuevas medidas son solo recomendaciones de las autoridades, pero los profesores no deben utilizar los sitios sociales cuando se encuentran en la escuela. Un residente de Kepcora le está acusado de robarle a Dios. La policía informó que Richard Evans se llevó seis unidades de aire acondicionado de una iglesia luterana en Del Prado. Los oficiales informaron que el hombre llevó las unidades a un centro de reciclaje para venderlas. En el servicio del domingo en la iglesia no hubo aire acondicionado. La iglesia menciona que el costo del incidente llega a los 40 mil dólares. Ahora la policía busca el paradero de un segundo implicado en el hecho que dejó una caja de herramientas y también una postal en la escena del hecho. El presidente Barack Obama visitó a la Florida como parte de su gira nacional de campaña por el Partido Demócrata y sus candidatos. Obama estuvo en Miami este miércoles en una actividad de recolección de fondos en favor de la candidata a la gobernación, Alex Zink, y también del precandidato al Senado, Kendrick Mick. Mick es un congresista de Miami que enfrenta en la primaria al millonario Jeff Green. El ganador enfrentará al republicano Marco Rubio y al gobernador Charlie Criss, que en esta elección se presenta como independiente. Zink enfrentará al ganador de la primaria entre el fiscal Bill McCollum y también Rick Scott. En referencia a esa contienda, los dos candidatos que buscan la nominación republicana para la elección de noviembre están empatados. Con miras al proceso de este martes, Bill McCollum y Rick Scott mantienen una mínima diferencia en todas las encuestas. Scott ha gastado 25 millones de dólares de su propia fortuna para financiar su campaña con miras a convertirse en el próximo gobernador. Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota. Un nuevo programa de manejo de embargos hipotecarios genera resultados positivos en la zona. Hace un mes les contamos al respecto del nuevo programa financiado con 425 mil dólares de recursos federales. El dinero se invirtió en jueces dedicados exclusivamente a los embargos. En un mes de operación ya hay resultados positivos. La Corte ha procesado más de 2.200 casos en un mes. En el sistema judicial del Condado Lee hay un atraso de 18.000 casos por embargos. Los recursos adicionales solo estarán disponibles por un año más. El Condado Lee realiza pruebas del nuevo sistema invertido de alertas a residentes en caso de situaciones de emergencia. La oficina de manejo de emergencia, la del Alguacil del Condado Lee, la ciudad de Fort Myers y la de Sanibel participan en la iniciativa denominada Código Rojo. El sistema es utilizado para enviar alertas sobre situaciones de salud, seguridad, huracanes, evacuaciones y mucho más. Si usted está interesado en inscribirse en el programa, hay un enlace de interés relacionado con el tema en nuestro sitio en la red. Se cumplió una ceremonia de apertura de los trabajos de mejoras en el carril de ciclistas en el puente de Sanibel. Se trata de un corredor de 2,8 millas de extensión que recorre playas, tiendas y restaurantes en Sanibel. Para celebrar la apertura, un grupo de ciclistas realizó una caravana por toda la ciudad. Las autoridades federales ordenaron retirar del mercado más de 380 millones de huevos por su presunta contaminación con salmonella, que ha enfermado a cientos de personas en California, Colorado y Minnesota. Cerca de 300 personas fueron contaminadas. El huevo contaminado fue producido en Iowa, pero la gran mayoría de los enfermos se registraron en California. El producto fue distribuido en California, Colorado, Minnesota y en otros cinco estados, bajo 13 marcas distintas, incluidas algunas en cadenas de supermercado, entre mayo y agosto de este año. Para conocer el listado completo de las marcas, visiten nuestro sitio en la red. La compañía BP suspendió la recepción de quejas de personas y negocios afectados por el derrame, mientras que se alista para transferir el proceso al administrador designado por el gobierno. La administración federal del proceso inicia el próximo 23 de agosto. La firma menciona que ha pagado más de 368 millones de dólares en reclamos, solo 102 millones de dólares durante el mes de agosto. Imagen histórica, la última brigada de Estados Unidos abandonó Irak rumbo a Kuwait. Unos 50 mil soldados permanecerán en territorio iraquí para realizar tareas de apoyo y entrenamiento en proceso de estabilización de esa nación. El retiro se produjo a casi siete años y medio de la invasión liderada por Washington y tras la muerte de centenares de miles de personas. El retiro de las tropas se realizó dos semanas antes de lo previsto. Quedarán en el país solo 50 mil soldados, de los cuales 140 mil estaban presentes en ese territorio cuando el presidente Obama asumió su mandato. El retiro de las tropas se realizó dos semanas antes de lo previsto.